hola amigos de youtube como están espero que estén bien en este día que ha sido un día loco ahorita vamos a checar lo que es este vestido este vestido que está causando furor está causando locura en todas las redes sociales y la explicación es lo podemos ver dorado con blanco y azul con negro lo que tenemos que hacer para si tú lo ves dorado con blanco es agachar tu cabeza y verlo desde abajo así lo verás azul con negro y si lo ves azul con negro lo que tienes que hacer es subir tu cabeza y verlo desde arriba y así lo verás dorado con blanco bueno pues eso fue todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo si les gustó déjenle like nos vemos en el próximo vídeo de un poco tutoriales de todo diversión y esta vez le traemos misterio hasta la próxima